¡Vamos! 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 ¡Claro que me encanta! Y por la misma gente Ahora que tú al volver No encuentres nada extraño Ni seas como ayer Y nunca más dejarlos Probablemente estoy viviendo demasiado Señor, mi amor, que no te hagamos sin caminar, que no me acordarás, que nunca me quisiste, serás otra vez. Señor, mi amor, que no te hagamos sin caminar, que no te hagamos sin caminar, que no te hagamos sin caminar, que no te Mudará. Y nunca, nunca, nunca me he tomado Ni menos dos, por un amor, todos juntos Porque me has de colar y de buscar de mí Y sabes tú muy bien que yo no he destruido Yo voy por allá, vamos a ver de mí Que sepan que otro vez Y de hoy me voy por el poder Porque, por ti Es el teléfono que te traes, ¿verdad? Bueno, bueno que le dices eso Es que sepan que el libro Ay Dios mío Y de hoy me va a ser el teléfono Y de hoy me va a ser el teléfono A recordar un corazón sin aquel Mas no se pierde seguir sin tiempo Hoy en día está en la que te logra explicación Sencillamente es que nada más que notar Sentimental ¡Ay, ay, ay, chiquitito! ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, ay, 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 dia! Todos me lo voy a irnos al retiro ¿De que truco lo de un caray? ¡Truco lo de un Gustaachi r shadow Por eso es y es por decir Y no sé qué es la misma Sentimental Ay, 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 chiquitita Échale, échale Échale Ándale, yo te le pido un caballo Échale Échale Échale, échale Échale, échale Que te conocí Se me hizo vicio De tus ojos Respirar tu aliento Te golpeo Te llevo dentro De ti Te golpeo Te llevo dentro De ti Échale, échale Para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Siga la cumbia! ¡Siga la cumbia! ¡Gracias! Escándalo es un escándalo ¡Gracias! Escándalo es un escándalo ¡Guau! Y la noche te invina, de las horas asignas, que vivas tu calentino. Y tu amor se consiga, de temor, de que te lo traes, de tu asunto y amor. Y yo que te deseo, amor, y que te olvides el malo tu mar. Y yo que te deseo, amor, y que te olvides el malo tu mar. Y yo que te deseo, amor, y que te olvides el malo tu mar. Y yo que te deseo, amor. Y yo que te deseo, amor, y que te olvides el mal. Y yo que te deseo, amor, y que te olvides el mal. Y yo que te deseo, amor, y que te deseo, amor, y que te olvides el mal. Y yo que te deseo, amor, y que te olvides el mal. Y yo que te deseo, amor, y que te olvides el mal. Y yo que te deseo, amor, y que te deseo, amor, y que te olvides el mal. Y yo que te deseo, amor, y que te olvides el mal. Y gracias a los que pasan a sentir que desayunado a mi corazón Y gracias a los que me deselejo de secos Y gracias a los que me han esperado que me han un beso de amor Y mi amor sigue encarcelando en tu corazón Y gracias a los que me han esperado que me han un beso de amor Mi amor sigue encarcelando en tu corazón No diré jamás luego de olvidar No sé si soy feliz originando en tu corazón O soy feliz estando contigo ¡Viva! Bien, 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 bien Vienes, tragas y te vas 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 Por este amor al tiempo Solo te pido que seas conmigo y algo sincera Que si por siempre serás que mantengo con él Solo piensas ser una buena mujer Ya que contigo mi amor ni nada resalta Yo siento que hasta tu corazón Hay que carmen Por el corazón de mí Y por el corazón de mí Y por el corazón de tu amor Pide un novio, pide un novio Vienes, traga al Señor Pide un novio, pide un novio Pide un novio, pide un novio Pide un novio, pide un novio Con la cabeza, pide un novio, pide un novio Échale, bichota Nuestro manete el día de hoy ¡Web, web, web! Vamos a bailar ¡A también! Échale, échale Pide un novio 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 Échale Más de los abrazos Ok Hámoslo con otras canciones Otras mamitas ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Porque todo por eso... ¡Salud! Que sí, que no Que todos no Como a si Dios nos Si usted tiene fuego De aguantá ¡Vamos! 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 ¿Cuánto? ¿Qué me pasas? ¿Y llevas en tu alma? La vítima impureza Por eso es tu belleza Que te olvides y colocando Perfume de guardia Miras Tiene pulmón ¡Vamos! Que no me digan el esquina El reno, el reno Eso a mi me bonifica El reno, el reno Que no me pase en el esquina El reno, el reno Eso a mi me bonifica El reno, el reno Tu amargas Te venderlas Tiene pulmón Bailcciones Vivientes Te venderlas Justón Margarida? Si se dérufa Si tú quieres bailar, solváme y caer. ¡Ey! ¡A la ley de mi corazón! ¡Soy mi corazón y mi distancia! ¡Uni van y guanagan! ¡Muy bien, muy bien papi! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡Búcame la vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡Búcame la vaca! Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad. Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad. Tengo una vaca lechera, 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 una vaca le ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!